Esta historia está basada en hechos reales. A mi madrasta Carmen también le mando un saludo, que están por allí en Chile, en Perú, porque tuvieron que irse para allá porque aquí estaban muriendo de hambre, aquí en Venezuela, estaban muriendo de hambre en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, el chat está a perder el país, que toda mi familia se fueron y toda la gente se ha ido por otro país, porque aquí están muriendo de hambre. ¿Qué hiciste tú con el arroz? ¿Qué hiciste tú con la leche? ¿Qué hiciste tú con la mantequilla? ¿Qué hiciste tú con todas las cosas del mundo? ¿Ah? ¿Qué hiciste tú hasta con la pega? Antes yo cargaba dos pimpinas full. ¿Ves la pimpina que cargó ahorita? Dos deditos de pega. ¡Y carísima! Las colas de gasolina todavía están. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vivo maduro! ¡Vivo maduro! ¡Iba a acabar con los ricos, pero está acabando con pobre y toda belga! ¡Hola! ¿Y qué patria? ¿Socialismo o muerte? No, pero el pueblo está muriendo de hambre. Mientras que tú tienes tu nevera full de comida, los pendejos pasando hambre. Hacen una pingue cola. Y que para comprar la beca, los viejos, que amanecen ahí, y le dan un poco de vida a 100 bolívares que nadie los quiere, ni a 50 bolívares que está ahí a los amas. Todo el mundo los odia. ¿Ah? El único es ese. Entonces, inventa los billetes de Simón Bolívar. Los metió más ricos. Porque el billete, este billete que tuve aquí... No, 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 no. No, 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 no. Déjame buscarlo. Déjame buscarlo. Pintó nuestro libertador. Lo pintó de rosado. ¿Ah? Casi le pinta los labios para meterlo a marico. ¿De cuándo acá? ¿Ah? Cuando Simón Bolívar estaba en todos los billetes. Tú no vas, Simón Bolívar. ¿Quién es ese billete? ¿Quién es esta bicha? Yo no sé quién es esta bicha. Yo no sé quién es esta bicha. Lo que la comí es Gerardi. El ron, el que no se emborrache, está preso. Y el que no se engorrile, también. Y el que no compre pega, también está preso. Así que... Bota huele pega. Bota punto huele pega. Punto punto huele pega.